Para ahora, para ahora, para ahora, para ahora... Lo peor es que mañana tenemos que exponer el trabajo sobre las piedras del mundo, el trabajo del libro de la Quiroto, y a parte de que me aburre la historia, me encuentro información sobre tal cuervo de tonto. ¿Ves? ¡Ya! ¡Ya! ¡Concesto! 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 ¡Claro! 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 Es el libro que me abrió toda profesora. ¿Ves? ¿Ves? A ver... ¿Ves? ¿Ves qué está? ¿Ves? A ver... Tanto Mek. Tanto Mek es un campamento de la deudero en la deudero en la deudero. Un picado de ventrón que ya se funciona. Baja del Vigil. Dos de centros de la deudero en el centro de los centros de los centros de los centros más que dan del centro. Las pavas que están definidas en el centro de los costos. Un curí. Y acá, la bobina. Un picado de los costos. No hay coma. 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 Con una sección total. Desde el 5200 kilómetros cuadrados. ¡Vamos! Que conciertos con unidades. Un mila por ciento. ¡Millones de barriles de petróleo! ¡Pero estamos tiros de petróleo! ¡Vamos! ¡Pero estamos tiros de petróleo! Bueno, soy yo por primera vez en el 6 de junio de 1910, cuando el voto se convirtió en el número uno de nuestro producción. La noticia se centró por la pólvora hasta el punto, que desde otras ciudades y extranjeros, siguieron al sitio, en la sala, 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 y construyeron los ciudadanos, en donde hoy existen. Entonces, hoy existe la ciudad de Sigues, Sigues, la ciudad de Sigues. A ver, tenis, ¿qué habíamos dado ya? Tanto me, ni que siguen, ni que león, ni que os salen, si te ganas, que están con éxito. ¡Ay, sí, tenis! ¡Sigues, sigues, sigues! ¡Ay, sí, tenis! 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 ¡Ay, sí, tenis Amén. ¡Gracias! 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 ¡Berenice! ¡Berenice! ¡Cobrito nombre, linda! ¡Jajaja! ¡Yo soy papá, Simmen! El famoso papá, Simmen! El poder overo de esta tierra El primer productor de laufen en el alcohol Si, si tengo Rail conversion a 2 de 경 Robot ¿Dónde? Hoy tienes mucho gusto. Cuierte sería el único remedio en el tiempo, porque tienes muchas cosas en Catherine, que vendió babies juntos, un padre, con un catorce de los días de Rita Porden. En отпuzco de las cintas, hoy'. Por que miejscuigtuvimos. ¡P Neither 6! ¿Ves por ahí? ¿Se senta y trata? ¡Se senta y trata! Pero lo dije, yo lo imaginaba, ¿verdad? Pero usted hace un día tanto bueno, manear habla. Y ya no se me va a olvidar. ¡Ay, sí, es fuerte! 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 Pero yo te pongo así, ¿vale? Y se metió un hombre muy bonito, pero yo le voy a decir vos también. Pero usted conoce este mes, era una suya, ¿verdad? Te voy a superar si yo. ¡Ay, yo a algo por ahí que usted no me quiere. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!